Familia, ya ha salido la nueva minicaja, así que ya podemos pasarnos a lo que sigue. Ya podemos empezar a ver qué es lo que va a traer la siguiente caja grande. Hola, ¿qué tal? Aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y al igual que el mes pasado, vamos a ver los cambios de rareza que han ocurrido para algunas cartas, las cuales, al igual que la última vez, inferimos que es para la siguiente caja. No vamos a ver las cartas R100, porque casi siempre estas son casi seguras a salir en la caja. Las que son QRS y SRS, esas pueden ser para eventos o cantacartas, lo que sea. Entonces, esas sí las vamos a ver, y al igual que la última vez, voy a tratar de predecir dónde van a salir cada una de ellas. Pero antes de empezar a ver las cartas, quería agradecer a los dos nuevos suscriptores del Twitch, HorusNate y Shreksito. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Y también mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal de YouTube y todos los suscriptores del Twitch. Y bueno, nada más para quitarme de encima algunas cartitas. Como dije, no vamos a tocar las Ns y Rs, pero hay tres cartas Guardaragón con rareza N. Y por supuesto, aquí ya esperamos que salga precisamente el arquetipo de Guardaragón. Ya que como hemos dicho desde que salieron los Megknights, parecía que en todas las cajas grandes estaban sacando uno por uno los arquetipos de la historia del legado mundial. Entonces, el siguiente era Guardaragón y efectivamente este va a ser. Así que el último que hace falta, que no sabemos si va a ser la siguiente caja grande porque ya va a haber un nuevo mundo, el único que falta son los lugares o los objetos del legado mundial. Pero sí, aquí esperamos que salgan varios links que son del arquetipo de Guardaragón. Y además de eso, también vienen un poco de más soporte cruzadía para los legados mundial y todo eso. También Ciberso. Entonces, todas estas les puedo apostar que sí van a venir en la siguiente caja grande. Para así seguir la temática del legado mundial. Y bueno, empecemos por las URs, por la carta que estoy seguro que muchos le picaron al video por esta. Ah, y que por cierto, hay dos cartas URs. Normalmente las cartas pasan de ser URs a otra cosa, por eso es que casi siempre nunca vemos URs. Pero estas como son cartas muy viejas, eran la temporada en la que ponían cartas súper buenas, como cartas R y N, así como el Tirano Conductor, que era una carta R. Pero bueno, atractivo de la oscuridad. ¿Qué es lo que hace esta carta? Robas dos cartas, un Pot of Grit, pero tienes que desterrar un monstruo de oscuridad en tu mano. O si no tienes ninguno, tienes que mandar toda tu mano al cementerio. Entonces, esta es una súper carta para cualquier deck de oscuridad. Y más, tienen efectos al ser desterrados, como los Thunder Dragon, por ejemplo. Prácticamente es un más dos y luego el monstruo que destierras saca otra cosa. Entonces, muy, muy buena carta que me sorprendería si saliera en la caja y que pudiéramos conseguir tres. La única manera que lo veo así es que desde un principio salga limitada a tres. Pero yo creo que esta va a ser la carta de Bondol. Esta va a ser la carta genérica. Digo, yo sé que nada más es para oscuridad, pero pues así igual tenemos varios monstruos ya. Varias cartas que nada más es para un solo atributo o un solo tipo de monstruos, como por ejemplo refuerzos que nada más es para guerreros. Entonces sí, siento que entra en esa categoría de muy buena carta para muchos decks. Nos pasamos a la siguiente UR, Preparación de Rituales. Lástima que no es pre-preparación, pero bueno, es una muy buena carta para todos los decks de rituales que tengan niveles 7 o menor en su deck, ya que te busca uno de esos. Y también, si hay una carta mágica de ritual en tu cementerio, la puedes agregar a la mano. Entonces, por sí sola, es un menos uno para tu deck. O sea, vas a tener menos cartas en tu deck, ya que esto va a contar como si fueran otras copias de esos rituales de nivel 7 o menor. Lo único malo es que es eso, que además son de nivel 7 o menor. Entonces, por eso es que no la veo tan guau, pero bueno, sí la veo como si fuera carta de una caja grande. Carta que tal vez en el futuro, varias personas que usen rituales van a querer sacar. Y bueno, seguramente si viene esta, van a venir algunos rituales, pero no estamos seguros de cuáles podrían venir. Mi teoría iba a ser que al fin iban a sacar a los rituales de Blue Eyes. Digo, no necesariamente este que ven en pantalla, pero sí alguno de ellos, ya que precisamente este mes de junio, a finales de junio, va a ser desbloqueable el personaje de Solomon Moto. Y como sabemos, él tenía un Blue Eyes. Entonces, ¿qué más apropiado que esto? El único problema con esa teoría es que estos güeyes son de nivel 8, y pues la carta de magia saca 7 o menor. Entonces sí, no creo que vaya a salir alguno de esos. Si alguien tiene alguna teoría de qué monstruo de nivel 7 menor ritual podrían sacar, lo comenta en los comentarios. Y ahora sí, nos pasamos a las cartas SRs. Cuando es invocado a modo normal, puedes seleccionar un monstruo de nivel 2 o menor en tu cementerio e invocarlo de manera especial en posición de defensa, pero los efectos son negados. Si esta carta es mandada del campo al cementerio, puedes invocar de modo especial una ficha artilugio. Solo puede usar este efecto una vez por turn. Entonces, muy buena carta para los decks Lynx. Lo usas para un link, cae otro token, y el token lo puedes usar para subir uno más el link que invocaste. Así que con él solo puedes hacer un link 2 y luego un link 3. Muy buena carta, estoy seguro que esta también va a salir en la caja. No se los voy a apostar porque no es 100% seguro, pero yo creo que sí. Luego parece que también van a traer más soporte para las Magistus. Los Magistus más bien, porque también hay hombres. Entonces, nos traen el otro ritual, el ritual chido. Dos monstruos lanzadores de conjuros de nivel 4 con atributos diferentes. Según yo todos tienen atributos diferentes, así que nada más como que sean diferentes, güeyes. Ya le hiciste. Puedes desacoplar un material de esta carta e invoca de modo especial un monstruo Magistus desde tu deck. Y además, por el resto de turno, no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra deck, excepto monstruos Magistus. Mientras esta carta está equipada a un monstruo, puedes seleccionar un monstruo de efecto contra tu adversario, ni a sus efectos, hasta el final de ese turno. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Entonces está decente. Si se le equipas a alguien, ya puedes negar algo. Y ya con eso evitas que te puedan negar o hacer otra cosa. Muy bien. Tampoco es que sea súper guau, pero sí le va a dar muy buen soporte al deck. Y mira nada más ese booty con 2.800 de defensa. Y la última carta que veremos, Espíritu del Kendo Kai-Den. Con efecto de monstruo, ojos de nivel 5, tienen que ser un sacrificio. Cuando esta carta es invocada de modo normal, hay que decir sacrificando, puedes elegir una carta en tu zona de péndulo y mandar al cementerio todas las cartas que entro de tu adversario que estén en la misma columna que esa carta. Entonces le puedes quitar hasta 3 cartas. Digo, si es que tiene un monstruo en la zona extra. Si acomoda todo perfectamente, boom, se lo quitas. Entonces está decente eso. Y también una vez por turno, durante la End Phase, si esta carta fue invocada de modo normal o volteada boca arriba este turno, devuelve esta carta a la mano. Básicamente el mismo efecto que todos los Spirits. Porque precisamente es un Spirit. Vale. Y como efecto de péndulo, si uno o más monstruos son invocados por péndulo, te vuelve a la mano esta carta en la zona de péndulo. Ojito. Todos los Espíritus estos hacen exactamente lo mismo como efecto de péndulo. Ya lo único que cambia es el efecto de cuando se invocan de manera normal. Entonces el chiste de esto es poner dos escalas para poder invocar de manera especial algunos monstruos. En el momento que caen por péndulo, recuperas a estos güeyes y ahora sí los puedes invocar de manera normal. Sin dejar tus escalas péndulos expuestas. Y los que sacrificas, pues se van a ir al extra deck, dándote la oportunidad de volverlos invocar por péndulo y haciendo la misma jugada. Pero bueno, como son monstruos Spirit y se regresan a la mano al final del turno, pues te vas a quedar un poco expuesto, entonces no lo veo tan guau. Pero está bien, ya van a sacar al fin este arquetipo de péndulos. Y esto estoy casi seguro que también van a venir en la caja debido a que tenemos cartas NS y R de este mismo arquetipo. Y bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios, cuáles creen que vayan a venir en la siguiente caja grande. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar su like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!